Si vas a comprar una cámara a alguien pero no sabes cuál es su estado, aquí te voy a dar unos tips para que hagas una buena compra. Primero, investiga las características del modelo. Simplemente con que googlees el modelo de cámara, te aparecerán las características y varias reseñas. Revísalas para que conozcas lo que vas a comprar. Pregunta al vendedor cuántos disparos tiene, qué uso se le dio anteriormente y cuántos daños ha tenido. También cuándo fue comprada y en caso de tener factura si aún cuenta con garantía. Revisa el exterior de la cámara, sobre todo el desgaste que pudiera tener en esta parte del grip, que es el plástico rugosito que está por fuera de las cámaras y también donde se nota mucho el uso es en el botón de disparo. Acerca la cámara a tu oído y agítala bien para que corrobores que no tenga ninguna parte suelta. Enciéndela y prueba cada uno de sus botones que hagan correctamente su función. Prueba sobre todo el dial principal, que su movimiento sea firme y con los altitos bien marcados. Métete al menú y revisa cada una de sus funciones, que no te vaya a marcar error en alguna. Ahora, busca cómo borrar los ajustes o restaurar a modo de fábrica y hazlo. Prueba cada uno de los modos de exposición y haz algunas fotos. Yo te recomiendo que lo hagas con dos memorias. Una nativa, como en el caso de este SD, y otra con adaptador, como esta micro SD. Así te puedes dar cuenta de qué tipo de memorias puedes utilizar con la cámara. Si la cámara lo permite, activa la función de bloqueo del espejo y revisa el obturador, que se vea limpio y no tenga alguna marca. Ahora coloca el tiempo de exposición en modo BULL. Abre el obturador y revisa el sensor, que no vaya a estar rayado, que no esté sucio o que no tenga alguna marca visible. Ahora haz una foto sin el objetivo para que quede sobreexpuesta. Y revisa que no vaya a tener puntos negros, que pueden ser pixeles muertos en el sensor. Coloca el objetivo con su tapa y haz una foto con una obturación lenta. Esto para verificar que no tenga ninguna entrada de luz por algún golpe que haya sufrido. Revisa que el espejo esté en buen estado. Lo mismo la pantalla de enfoque que está acá en la parte de arriba. También checa la esponjita o la goma que tiene aquí, que es el tope que amortigua el golpeteo del espejo. No tiene que estar reseco ni roto. Checa todos los puntos de enfoque que enciendan y que no vaya a tener problemas de enfoque. Revisa bien el display, que no vaya a estar quebrado, manchado o que tenga polvo en su interior. Retira la batería y revísala. De preferencia que sea la original. Y asegúrate de que no esté inflada y de que sus contactos estén limpios. Lo mismo dentro del compartimento, que se vea también limpio. Que te entreguen el cargador correspondiente. Revisa también que sus contactos estén limpios, que el cable no le quede flojo, sino que entre y salga con un poco de presión. Y huélelo. Cuando se sobrecalientan, les queda un leve aroma a plástico quemado. Revisa la montura del objetivo y los contactos. Que se encuentren limpios y en buen estado. Revisa el objetivo a contraluz, que sus cristales se vean limpios, que no vayan a tener polvo, que no vayan a tener hongos, que no estén rayados. Y sobre todo, que no vaya a estar algún elemento quebrado. En el exterior, checa también sus interruptores, que funcionen correctamente. Y en caso de hacer zoom, que su anillo de zoom funcione también correcto. Así como su anillo de enfoque. Estos deben de tener un movimiento suave y sin brincos. Ahora cierra el diafragma máximo y con el botón de previsualización de la profundidad de campo, revisa que el diafragma cierre y abra correctamente. Como recomendación extra, si puedes, lleva otro objetivo para que pruebes el cuerpo con otro lente. Y si puedes, también llevar otro cuerpo para que pruebes el lente que te venden en un cuerpo distinto. Y muy, muy importante. No compres equipo usado si no lo puedes probar antes. Esa es una de las razones por las que yo no compro equipo usado por internet. Cuando no puedo estar personalmente ahí para probarlo. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete y no te olvides de darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba algo nuevo. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo aquí en la cajita que con gusto te voy a responder. Nos vemos en el próximo video y felices clics.